La vida me duele sin vos, preciosa emisaria de amor, linda flor de arrebón y mi sed de ti, duramente me castigas porque tengo sed, te busco mi niña en el mar, en esta mi tarde estival, musical es tu gracia virginal de paz, golondrina de mi valle volverás al mar, caminaré sin parar hacia la orilla del mar, si tú no vienes y es preciso andar, quedamente el tiempo, quedamente se va para no volver, a la 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 la, a la 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 la, a la 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 la, a la 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 la, a la 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 la, duramente me castigas porque tengo sed, La vida me duele sin vos, preciosa emisaria de amor Linda flor de arrebón y mi sed de ti Duramente me castigas porque tengo sed Te busco mi niña en el mar, en esta mi tarde estima Música es tu gracia, virginal de paz Golondrina de mi valle, volverás al mar Caminaré sin parar, hacia la orilla del mar Si tú no vienes y es preciso andar Queda mente el tiempo, que la mente se va para no volver Duramente me castigas porque tengo sed Duramente me castigas porque tengo sed Música es tu gracia, virginal de paz Música es tu gracia, virginal de paz